Es decir que me siento un poco mal porque es la una y media tengo que cerrar directo a las tres, eso ocurre todos los días y creo que podía haber empezado directo mucho antes creo que hoy podía haber sido un directo largo porque es que me he dormido súper tarde pero súper tarde me refiero a las siete de la mañana o algo así y claro contra mi voluntad porque yo quiero levantarme antes para hacer un directo largo y tal pero claro, durmiéndote a las siete de la mañana es que ahora te vas a levantar para hacer eso y creo que mi madre se ha ido pronto hoy de casa y claro, yo hago directo cuando no está ahí porque me da como cosillas, ¿sabes? hablar, que igual entra al salón porque entra mucho sin avisar y se la vería, se la vería pues yo hago directo cuando no está entonces, creo que se ha ido pronto creo que podía haber hecho un directo largo es que para GTA IV directos largos vienen muy bien pero después de lo que es me he dormido se me perdona, ¿no? bueno hay una cosa que me jode mucho de YouTube y yo, a ver, es que yo cada día subo mínimo un TikTok y ese TikTok le subo a YouTube en forma de Shorts ¿qué? en teoría TikTok se viraliza todo muy rápido pues a mí se me viraliza más en YouTube en TikTok me va patal en YouTube sí que algún video, algún short ha llegado a mil visualizaciones que en el fondo no es nada, ¿sabes? pero para ser yo, que literalmente tengo 6 seguidores pues no está mal cambio en YouTube el mismo short tiene 60 visitas una mierda, vaya y al revés el que en TikTok tiene 600 en YouTube tiene 3 o sea, no entiendo las aplicaciones prácticamente y lo que iba a decir lo que me jode es cuando un short dura un minuto 0-1 y ya no se sube como short sino que se sube como video me ha pasado dos veces ya y no me gusta porque yo quiero tener dividido los shorts y los videos en el canal de YouTube y claro, te metes en videos y hay dos dos videos de un minuto que son shorts pero por la duración no me ha dejado subirles como shorts entonces me jode un poco pero bueno no me voy a liar más ayer estuve toda la tarde básicamente jugando al Marvel Spiderman que le jugué en directo la primera media hora de juego no me terminó de gustar o sea, sí me gustó pero no no me mató entonces dije, bueno pues ya veré si le vuelvo a jugar pero si le vuelvo a jugar que sea yo en mi casa tranquilito seguí jugándole fuera de directo y me gustó más me empezó a gustar más de lo que me gustó el primer día entonces seguí jugando fuera de directo y ayer le metí bastante duro le metí muchísimas horas y qué juegazo o sea, me arrepiento un poco de no haberle seguido en directo porque menudo juegazo es el Marvel Spiderman y eso que no me gusta nada Spiderman ni me gusta nada Marvel no es que no me guste es que nunca he visto nada de Marvel y en cambio el juego de Marvel Guardianes de la Galaxia me gusta muchísimo y el de Spiderman me está gustando mucho también o sea, el final del acto 2 es impresionante fue súper épico lo malo pues para ser en directo no sería un juego porque yo mi forma de jugar los juegos de este estilo es haz todo lo secundario de golpe todo lo que puedas hacer secundario hazlo y luego ve a lo principal cuando ya no tengas nada más que hacer y entiendo que eso para directo es un coñazo o sea, un coñazo en el fondo para mí también jugándolo imagínate en directo para que alguien lo vea ¿sabes? haz un directo de 5 horas haciendo cosas secundarias y cuando lo acabe ya si eso te vas a la principal que ya no te acuerdas ni de la trama casi encima de lo secundario es muy repetitivo pero bueno yo para mi intimidad me sirve y me está gustando mucho ¿me arrepiento de no jugarle en directo? bueno puede ser ¿el Miles Morales de jugar en directo? es probable igual hago lo mismo juego un día y de según como lo vea además es que el Miles Morales es corto para directo viene el core y tiene menos costos secundarias ya veré yo creo que me quedan de este juego 5 o 6 días más porque además tiene DLCs y no son cortos o sea que si eso la semana que viene y tal podemos empezar el Miles Morales pero a la vez quiero acabar el Block Steiner y es decir estoy jugando en directo o sea que de momento estamos ocupados de momento tenemos el Z4 para jugar de ordenador hacer directos con cámara y le sigo intercalando con los directos de la Play jugando al Block Steiner sin cámara y son dos juegos largos de ataque de momento servidos sin querer a veces muevo la mesa donde está el portátil y la cámara se mueve y rebota es sin querer ¿vale? no es mi intención y me he fijado porque algunas veces en los clips que saco para TikTok de los directos veo la cámara de repente que hace así y yo pero poño estate quieto vamos sin querer vale ahora sí va a ver pantalla compartida quiero poner lo típico ¿sabes? el high score de day el musical el gamer el card de reggaeton rápido porque es que al final no vamos a jugar el Z4 no a ver creo que elegí el high score de day 83 en otro día y me voy a poner el 54 primero he de repente a luz esto puede ser el battlefield 1 sí porque lo iba a decir o es el battlefield 1 o es el call of duty world war no porque además el call of duty world war es world war 2 la primera no es esto es el battlefield 1 yo creo yo creo que es la unidad que voy a acertar esto puede ser uno que se llama ace combat del año de rita y por qué está el ace combat 2 y 3 y no estar 1 claro ya no sé cuál puede ser el 2 ni idea y esto pues ¿qué quieres que te diga? es que ponen juegos muy raros muy retro muy antiguos igual gente de 50 años que le cuesta los videojuegos te le saca yo no no sé tío ¿qué te digo? 90 minutos european para ir global ¿qué es esto? el gris de switch agente under fire algún día aceptaré alguna de estas esto blanca nieves el wolf among us a ver ¿qué puede ser esto? what remains of a different vale solution el battlefield ya sabía yo que era la unidad que iba a aceptar ah que no era ni el ace combat era Snoopy contra el varón rojo perfecto juegazo Castlevania vale no lo he oído en mi vida pero ah he aceptado que es de switch le he dicho el gris de switch un poco de broma porque el gris evidentemente no es así sé cómo es pero es la de switch y de gas express pues genial lo hemos hecho de maravilla ¿no? no he podido ir mejor ¿qué es el reggaetón? hay un geardle de Bad Bunny lo descubrí el otro día hay un geardle de Bad Bunny lo que pasa que si no le voy a hacer el directo pues doy veis con mi novia y esa es la que vamos a hacer veis ya me duele hacer el geardle de reggaetón ya son un poco cuernos a ver eh calma ¿ves? si la uy aquí somos rápidos en todo ahí en la vida va a ser muy rápido hay que ser rápidos en la vida musicle gamer farcali 5 no he jugado orizontelo down si he jugado arc no he jugado halo no he jugado a ver justo me ha tocado que he jugado ese es el otro transistor ni le he jugado ni le he oído en mi vida el tuning que es el abajo tampoco el undertale si el destini al menos se puede mira es el transistor o el tuning el transistor va toma vale Crypt of the Necrodancer curiosidad es el jugo con el platino más difícil de la historia creo pero no sé que música tiene a ver si es una música retro así antigua va a ser así oracle for me in west firme terrencio en ese jugador los dos halo no a ver no esto es el halo esto no es el trailer vale me como una polla perfecto o sea si sé que es el render por qué se me va la pinta y me invento que no es y digo no no es voy a ser más listo que tú es el halo pues no pues es el render mecánica de juego aquí tengo un problema y es que la cámara la voy a mover vale uy pero ahora se ha girado ¿no? no no la voy a poner ahí en la esquina de arriba porque bien los clips de tiktok que en el otro lado tapó el minimapa y el minimapa es importante en un gt así que vamos a jugar una horita y veinte una horita y media si somos tipos arriesgados hoy no está el gato de mazogernos claro se perdió el primer capítulo pues dijo ya el segundo no entró por lo ilusionado estaba él con el gt4 superposición de twitch studio se está viendo genial el mando está conectado yo creo pues de maravilla siempre me pasa que no sé qué título pone que se escuchaba más al juego que a mí ah quedó en superman entonces lo bajé un poco para que se me escuchara mejor y dijo que ya bien yo me fío de su palabra espero que se me escuche joya no obstante lo voy a comprobar porque ya que no hay nadie viéndome lo tengo que comprobar yo solo pues te diré algo yo creo que sigo escuchando más fuerte la música que a mí al menos en la música de inicio pero aquí de momento que se va a escuchar más fuerte que a mí si no está hablando nadie de momento lo voy a dejar así voy a hablar con la persona desconocida antes de ir a la misión espero que no se escuche muy fuerte el sendero de botones que no se iría la primera vez que luego me meto en el directo y se escucha ok eso es muy bien eso es realmente muy bien hey, me recuerdo a ti eres el amigo de la comandad el amigo con todas las mentiras oh, sí el tiempo se vuelve cuando estás teniendo divertido hola 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 definitivamente estás teniendo mucha divertida no te lo puedo escucha he hablado porque en el directo se escucha bien quería comprobar pero yo lo escucho bajo es así a ver, me sacrifico porque en el directo se escucha bien pero me sacrifico porque en el directo me sacrifico porque en el directo se escucha bien pero lo escucho bajísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Porque no te quiero hacer nada! ¡Feliz de coche, amigo! ¡Pero no te quiero convertirme en este transporte! Calculamos tú. Ya empezamos con la cámara. 50 metros de rato. Es un problema de GTA. Ayer tuve toda la p*** de regalos de las pilas. Con este mando y problema cero. Vale. Vamos a tener cuidado con la música. Porque pese a que me encanta San Juan Redsport. This is meant to be the biggest rock in the world, these guys are fucking scientists. Eh, patrón, el quick me pone que está bloqueado en distintos países por copyright. Lo cual no lo espero, porque es reggaetón de Daddy Yankee, por saber lo giro de que haga copyright. Y sinceramente me da un poco igual. ¿Por qué? Porque que esté bloqueado no sé si significa que me metan un strike, o que me aborren el vídeo. Significa que no puedo obtener ingresos con ese vídeo. Pero, ¿qué va a cambiar? O sea, ¿qué ingresos obtengo yo? De un vídeo. Pues mira. Pero no sé, por si acaso para no ver yo el vídeo en amarillo de la tota. No obstante, si nos venimos arriba podemos poner un poco de San Juan Reconflue. No, por favor, estoy tranquilo, estoy chido. Vale, o sea, le llevaba a pillar droga básicamente. ¿Vosotros sabéis del mar que le estáis haciendo a la sociedad? O de por la puta gama. ¿Vosotros sabéis...? Por favor, hazme un util para una sola. ¿Lo entiendes? Sí, pero esto no es ningún rock. ¡Es un bólder! ¡Esta mierda me va a golpear a la luna! ¿Por qué? ¿Por qué la cámara hace esto? Ah, lo que decía. ¿Pero sabes el mar que le haces activar el mismo, bro? Ven ahí. Ven aquí. A tu compañero ya la he apropiado. Venga, fuera. Cuidado. La final para los dos 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 pecadores. ¿Qué tenemos que llevarlo? ¿科 patrofa? O lo tenemos que llevarlo para que se la cumpe? No, no, no. No, 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 no. La conducción en este juego... Radilla, eh. Radilla pero me gusta, o sea, Radilla para bien. Tienes un rato. ¿Esto tu lugar? Sí, un poco. No, no importa. Aquí hay unos dólares, aprecio el rato. ¿Este tipo de misiones estarán en GTA 6? Yo aposto que no. Bueno, a ver, sinceramente puede ser que sí. Quiero decir, ¿qué van a hacer? ¿Un GTA sin drogas? ¿Sin insultos? Pero no va a ser un GTA. Yo creo que van a reducir cosillas. Pero, coño. Una cosa es una cosa. Y otra vez no hablas ni de drogas. Desde que llegué aquí ha sido mucho como trabajo difícil. Bueno, deberías estar con tu esposa. Tal vez la muerte es el profe. Estoy sentado aquí con Bruce. Bueno, estamos sentados aquí. Y los mucos. No deberías llorar a la ropa. Creo que lo veo. ¿Qué persona más canchina, Roma? ¿Te quedas sin Big Feats? De verdad, te lo prometo. Mallory. No tengo nada ya, ¿no? Con la cámara ahí arriba. A la derecha. Just one thing. Great girl. Yeah? Stay away from her. Of course. Now listen. You did good with the people the other day. But now one more peasant is trying to avoid pain. Who? Moskovsky Jörg, who owns the laundry in the Masterson Street. Things in this country business is done differently. Says he will call cops on us. Okay. So? Jörg needs to be taught a lesson. Give him a bit. Let him know. Might is right. Hey! Stop that smoking back there. Barshal! Easy, buddy. Go on. Do what you gotta do. But remember, you see a cop? You don't know me. I see anyone I don't know you. Ho, ho. Hello. 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 Yesterday, by the way, I uploaded on YouTube the first video of GTA 4. Today I don't know who it is. But I have uploaded on a short. Short. I have one day. Every day. Every day. I try. Tomorrow. There is already already recorded. que es el de hacerme una tier list que hice casi hace un mes de mis primeros directos pero como habíamos llegado con copia al principio y no he encontrado una aplicación buena para editarlo y recortar esa parte, he tardado tanto pero al final lo he conseguido, lo he editado he dejado solo la parte de la tier list, solo sabes que dura 2 horas y se sube mañana y también tengo programado el vídeo del blockstater, para el día 3, no para el día 4 y después del blockstater me dirás bien ven aquí, hostia tío, fuera a ver de momento son misiones típicas de un GTA al inicio, misiones de GTA 3 de recadero acabas de llegar a la ciudad, estás conociendo gente te utilizan de recadero básicamente para pegar palitas a la gente se me va a escapar, me va a tocar mi televisión te utilizan para pegar palitas a la gente recaudar deudas oye no se hablar, que me pasa? oye, aquí las pocas no explotaban tío, eh, por favor no me obligueis a pegaros un tiro en la rueda obvio si que, ya sabía yo que si que estaba oye, que cuando te llevas una misión repetirla desde el móvil no tenía que volver gracias se Kerbo me dijo ayer que no estaba o ayer o ayer sábado hace... cuatro días hice el directo el sábado hice el directo del Botainer creo pues el jueves haría de eso y el miércoles hice el directo tío, puedes subir por aquí por amor de Dios que eres ruso hijo uy, este saltando vallos o los NPC, no? por qué esto? busqué en Youtube GTA 4 para ver si salía mi vídeo al buscar GTA 4 y no sale y lo tengo puesto en el título por qué? voy a coger este que ya está diferente lo voy a tirar por qué no sale mi vídeo al buscar GTA 4 es que entonces como lo van a ver la gente? la gente se me ha bolsado antes ven aquí vale, ¿qué tengo que hacer? voy a tomar voy a tomar voy a tomar voy a tomar ah, era este tú voy a tomar el problema el hombre es un hombre vas a tener dinero para consumir o tu esposa va a usar tu vaso para sacar la sangre de tus vestidos ¿entendés? no lo pongo dos veces por favor entiendo voy a tenerlo pensaba que este país fuera diferente ves, son misiones que duran dos minutos y son de ser recadero oye ve a por ese que no me paga voy oye, paga se acabó la media he hablado con el maestro le da la mensaje te pagará ahora me gusta tu estilo es malo todo el mundo sabe que estúpido eres y otra misión de blood y otra misión de blood o sea va a ser hasta hasta un punto yo que sé diez misiones más quizás que se va a poner más seria la cosa va a ser así bueno igual diez no pasaba porque me acuerdo que pasaba algo con Roma pues empezaron a poner ya las cosas serias creo que no queda tanto creo que estas son un poco de tutorial pero en breve ya arranca bien la historia no obstante como todos los que te amo entre misión y misión buena hay misiones de relleno eh dejadero esposo si eso está en todos los pt no yo Nico guau guau ok ya sabes llegando yo me necesito ayuda claro estaba buscando pero es una misión aparte no pero ya que estoy aquí no me harás clean get away a ver clean es limpio get away no sé qué si quieres hacer dinero venga trabaja ah yokel ahí estás ok glad venga 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 Joder, y le llama drogata al otro, ¿sabes? No, 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 no. No, Joder, yo necesito tomar la carro. Ojalá que a mi hija un dinero, tomar su carro en vez. ¿Nos vamos a ir por ahí? ¿Qué? ¿Cómo vamos a ir por ahí? No, vas a ir a la trenera, amigo. ¿Tienes que me gustaría estar en la carro con el pezal? Vamos, voy a ir a conocer a alguien. ¡Had un poco de paz! ¡Venga, Braz, disfruta de los últimos momentos de vivir al rey! Eh, vale, a las 7 metros, uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un bate de baseball? Para mí, ¿no? ¿Y un hambre? Es que anoche me dormí encima viendo TikTok de... De, joder, de gente comiendo. El TikTok este de que se llama Peldani, hosteo. Su puta madre, tío. ¿Qué hambre me entró a las 7 de la mañana? Y claro, no se me ha quitado, no he comido nada. Solo tenías que seguir en el maldito tren, CJ. Oye, pero para, ¿no? ¿Y no puedo subir así? Ah, sube por la puerta que le lleva la boca. Oye, ¿lo puedes subir? El metro. ¡Tutorios! Básicamente, esta misión es para decirte que cojas el metro. Para enseñarte cómo puedes coger el metro y tal. Porque si no, te pondría en el destino y que te buscas tú la vida para coger el... Para ir. Me noto ahí súper espeso, ¿eh? No me noto gracioso. Me noto cansado. ¿Este carro pertenece a Vlad? No, es mi. Ah, ¿qué le va a robar? Él pertenece a Vlad ahora. Deberías pagar tus rentas. ¿Eres ese malo ruso, chico? Solo intenta tomar. A ver. Ah, que vienen dos. ¡Venga, venga, venga! Estoy inexperto ya peleando. Bueno, le quitas tres corazones, ¿eh? ¿Si le das bien? ¡Vamos, que puta madre! La bebida que me ha quitado, chico. Joder, tú, vos me creas por... Por darle unos puñetazos. He quemado otro cabio de rosita. ¿Durdy? No puedo vender una carita. Sé que no te gustan los caritas. Quizás tu familia y tu familia se rodea en la carita. Pero no es la manera de por aquí, ¡fuckin pizos! ¡No hagas nada de ver! ¡Hey! ¡Puedo poner este carro de más peor que un poco de bosque! ¡Reláctame, chico! ¡Vas a perderte tu edad! ¡Es una carita de agua! ¡Puera en Saratoga, avenida! ¡Pues a descargas, por ver! ¡Pues a descargarlo ahí! ¡Vamos a ver, vamos a ver si llega! ¡Vamos a ver si llega! ¡Vamos a ver si llega! ¡Vamos, un pozo para mí! ¿Cómo sabía? Bueno, hay una aquí, tío. Bueno, es que eso es un autolavado de un pain spray, de verdad. No te sirve con esto. No te sirve con esto que lo deja perfecto. Que el tutorial también viene el autolavado. Ah, no, sí que me viene el tutorial. Qué grande. A ver si tengo que tener cuidado de nuestro carlita, ¿no, va? No volver a su pierna. Muy bien. En verdad, tío, padeciendo el pain spray, ¿pa' qué está el autolavado? 250 britos, que no sepa llevar. Y... voy a quedar con Michelle. No, no, no. Voy a llamar a Michelle. Vale. Y voy a quedar con ella. Si quiere. Pita. ¿Dónde la llamamos? La podemos volver a llevar a jugar a los bolos. Que siempre se viene. O la podemos llevar a jugar a los zardos. Lo de la cámara, de verdad, va a ser que un juego así. O sea, ¿los zardos crean lo de la cámara? Es por el mando, es por el juego, porque... Oye, ¿dónde te lo da? ¿Qué estás haciendo? Cáceres, deberíamos salir juntos. Qué pesado eres. Qué es que no fue Michelle. No puedo beber conmigo ahora. Necesito estar en control. All right, Nico. Uh, tal vez hagamos algo... De verdad, ¿me vas a llamar todo el rato? Cada diez minutos. No me acuerdo si fuera tan pesado, tío. Dardos, cenar, goleras, espectáculos... Oye, yo voy a llevar a los dardos. 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 Oye, esas características que me han irritado... No me han tenido que... Imagino... Oye, yo no necesito nada. Se va a llevar a jugar a los dardos, reina. A ver, estaría bien... Podré llevarla a dos sitios... No sé si se puede hacer. Creo que no hay un gps, así que aceptaría... En plan... En plan... Igual era en este, pero... Quiero jugar a los dardos... Y esa vez no le llevo a demás. Pero me gustaría... ... llevarla a dos sitios. No te daba un beneficio de descanso. Todas las piernas y piernas. Nunca tengas un saludo. Ven Michele. Vamos a jugar, no es raro. Qué mítico este bar. La de horas que me pasé yo de chiquitín en este bar. Haciendo el rolplay. En plan, me ponía aquí. Hacía como que era amigo del camarero, creo. Jugaba yo solo y me ponía a contarle mi vida. Haciendo rolplay, eh. ¿Cuántos años? 12, 13. Ya sé cómo van los atardos. ¿Cuántos...? Eh, verás. Verás cuáles más dos. Diana. Estás bien. Oye, es fácil, ¿no? Se mueve súper poco. Mira a ti. Bro. Hay fallado. Pero hostia. Es muy fácil, ¿no? Pues se va moviendo más. Vale, 76. Pues otro 50. No, 25. Ah, no, lo he hecho bien. Me quedan 26. Pues un 20. Pues un 20. Y un doble 3. Y un doble 3. Pero... Puedo anotar más de 50. Si hago un triple 20, hago más. Ah, si te voy a dar triple 20. Ya no, porque he dado un 1 sin querer. Pero voy a intentar hacerlo en los menos turnos posibles. Vale. Vale. No, ahí he fallado. Ahí he dado un 20 normal. Y aquí sí. Me quedan 40. Ahí está. Doble 20 y lo tenemos. I won. Sorry. A la tercera va la vencida. Oye, es adictivo el losardos, ¿eh? En este juego losardos son adictivos. Quizá por ser tan fácil. No. Yo en el GTA V me acuerdo que había losardos en un bar de carreteras. No jugué mucho, yo creo, a losardos ahí. ¡Goma! Oh, me gusta obtener logros. Encima de aquí evidentemente no he mirado los logros. Todavía viene platino, me la subo un poco, pero... Ilusión siempre hace. 61. Pues voy a dar el 1. 30 no hay. 60. ¿Con un triple puedo acabar? No. Un 7 se cae, ¿no? Un doble 7. Un 8. Y a mamarla. Vale. Pero que puedo jugar con ella todo lo que... ¿Ves? De vuelta a casa, tío. Me gustaría llevarla a cenar ahora. Como el dardito, él pueda cenar. Sería bien, tío. ¿Cómo estás? Llego. Tu país es extraño. Y tu ciudad es un lugar. Y tu ciudad es un lugar de gente. ¿Cómo está Roman? ¿Cómo está Roman? Él gusta ganar, ¿no? No sé de eso. Mallory dijo que estaba en la caja a algunos criminos. ¿Sabes de eso? No. Eso me preocuparía. Me organizaría un crimen en mí. Me también. ¿Crees que van a involucrar a Roman? No creo que Roman haría mucho de un crimen. Supongo que no. Es una conversación interesante, ¿no? Muy bien. Es una conversación más rara. Tiempo interesante, ¿eh? Sí. Y calladitos. Cuidado con la música. A ver, si me meten el pop y rate en YouTube, al menos que sea por San Juan Record, si no por... Paquito. De Nueva York, ¿sabes? Que sea por Daddy Yankee, ¿no? ¡Guy, Luis! ¡Si! Joder, ¿sabes? Los answers of San Juan are here. ¡Reggaeton! ¡Reggaeton! Uy... ¡A ver! ¡A la segunda fiesta no me afecta! ¿Vas a decir a mí? Más fuera de la semana. Claro, después de hoy, pero si esto termina en Internet, te ofreceré. ¡Gray! ¡Oh, hey, escena! ¡Me respeto a ti! ¿En la segunda fiesta? ¿En la segunda fiesta? ¿Estás sobre esa casa? Oye, respetado. ¡Es especial! ¡Oh, por favor, más! ¡Dime más! ¡Oh, Nico! ¡Te gusta realmente! Creo que me gusta... O sea, no hay forma de que te cures la salida sin comer comida, guardar la partida, y ahora es chido, que de esta manera también se guarda. O sea, se recupera. ¡No entiendo lo de la salida! Es que no está escuchando la radio. O sea, para no escuchar la radio, voy a poner... La radio. Es la marca que se copie. Ah, es que está muy bien. ¿Es que me rodeo yo? ¡Ey! ¿Cómo estás? ¡Uff! ¡Qué temazo! ¡Hey, Mickey! ¿Qué tal? No sé si hay que escuchar la radio en este momento. ¿Qué temazo? No sé cómo se llama, no me acuerdo. ¡Bang! ¡Bang! ¡Estás muerto! ¡Wake up, moron! ¡Me entiendes! ¡Siete años! ¿No me acuerdo? No. ¿Qué es lo que te hacía? Este hombre. Este hombre. Este hombre. Oh, sí. Ustedes tienen un pequeño beso. Muy divertido. ¿Qué dirías si te dirías que le dirías que iba a robar tu abuelo? Le dirías... ¿Qué problema tiene que tener con mi abuelo? Espera. ¡Hey! ¡Hey, hey, hermosa! No. No puedo hablar ahora mismo. ¿Qué te pones? No, estoy detrás. ¡Gracias! ¿Qué te pones? ¿Qué te pones? ¿Qué te pones? ¿Vas era Ivan? ¡Oh, eso es divertido! Ya sabes, para un maldito chico, eres un maldito chico. Sí. Y para un maldito chico, eres realmente un maldito chico. Bueno, es un maldito maldito. Es un maldito maldito. Que soy el hombre con los amigos poderosos. Y tú eres un maldito chico que es un maldito chico que es un maldito chico. Entonces, ¿por qué me voy a robar mi abuelo? Porque quiero que tú me matas. ¿Qué? Él me mató Michael, Mr. Faustin. Él le asesinó. Él cree que él está en el papel de su mamá. Tú lo detrás y lo matas. Luego decimos que era un maldito chico. ¿Y qué si yo digo que no quiero ser tu hombre? Jajajaja. Jajajaja. Que el Mr. Faustin estará muy nervioso con ti. Y tu chico. Hmm. Ok. Sabemos que nos entendíamos. Una vez que lo metí en esta manera. Ahora. Espérate por él, Vaticard Depot. Yo iba a decir primera kill del juego, pero... Él tiroteó con Little Jacob y ya me maté a 4. ¿Dónde está? Ok, ahora escuchen. Vamos a hablar de él. Ese Malory, ¿no? Está ligando con Malory. Broma de aquí. Grimito. ¿Estás haciendo problemas? Mi rey. Uh, qué hijo de puta. Qué broma de aquí. Es que no se me escapé. Por un fallito. ¿Dónde vas a ir? No se me ha llegado. 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 No voy a ir buscando. No se me ha llegado. Pero persíguelo. Es que me va a llevar a un sitio... Se ponen los sanguíos a ver, eh. Mira, se han angriado. Pasó una contra el pez del pez. Mueve. Dos camiones. Que se chozcan, esquilazo. Me estaba tirando aquí. ¿Pero has subido para arriba? No, no, pero aquí no puedes ir a ningún lado. Pues si no quieres tener problemas conmigo, ven que tenemos una charlita. No hay nada más. ¿Viste pasarle a tomar armas? En verdad tiene todo el razón. No. ¿Pero mi rey? No, tú tómatelo con calma. No te preocupes. Saltito. 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 Ah, claro, es que... Ya me parecía raro lo de la X. La X aquí es al cuadrado. La X de la X. ¿Veo con la X? ¿Qué falta? ¿Y el X no es al cuadrado? Claro, es que... Creía que me iban a dejar decidir aquí. Claro que iba a ser la primera decisión del juego, de si dejarlo vivir o no. Ah, aquí de momento no puedo decidir. Si me hubieran dejado decidir, no sé si me hubiera matado. A ver, si me tiro de aquí me mató. Ivan está muerto. Lleguó a un final de la X. ¡Hey! Tú y tu hija de tu chico deberían estar juntos. Ella también le gusta la X fina. ¡F***! Diga eso a mi cara y te romperé. Me joda, vaya. Bueno. Me han quitado dinero, ¿no? Creo que no mucho. Oye, ¿puede pasar algún coche, por favor? Lo digo porque entre lo que voy a... Oye. Mira, volví a la de Little Jacob, que esto no acerco. Debería llamar a Roman, ¿no? En plan, he quedado con... Se la iba a robar. Little Jacob. En plan, he quedado con Mallory. Con Luchel, ¿no? Y con él no. A ver, es que a Michelle me la quiero olvidar. ¡Qué vida esto hay! Más cruel. ¿Por qué se oculta para llamar a su madre? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué? ¡Hola, Niko! ¡Gracias por ver el hombre, ¿no? ¡Vamos a mi hermano, Roman! ¿Roman? Está bien. Está bien. Está esperando por su gran descanso, ¿eh? Gran descanso. ¡Claro descanso! Yo prometo mi confianza de que haya fallado en el carro. Una esposa, una esposa, antes de que él pueda viajar, ¿no? ¡Sí! De todos modos, vamos a ver a Leco Drive. ¡Vamos! Un paseo. ¿Es el negocio de drogas? ¿O me estoy confundiendo con este tipo? Un herb no hace demasiado bien para mi anamide. Mi agaridad de la Niko. En efecto, sí que hay... En efecto, sí que hay... En efecto, sí que hay una esposa de drogas en la playa. Y me parece que este dirigía una esposa de drogas. ¿Estás seguro que no quieres algo? ¡Estoy seguro! ¿Puedes mantener las ventas cerradas? ¡Puedes mantener la ganja en el carro! ¡Hotbox, ¿sí? ¿Entonces, qué es el hecho? En España, pero se va un poco rápido también. Estoy separando al armozante de paquilo para ni la cola. No sé si es todo esta hermbro. Pero... Tengo un gran parado que no me confía. ¿Quién estaba ce plan de atrás? Esos árboles de la cruz. Me conoces un poco de adelante, pero... Espera que ellos frente ella. Si eso pasa a este lado, le veo algo malo. No sé qué tipo de malidad le esta en las ventas, ¿sí? ¿Vocés que esto es un tren? No lo afectan, ¿eh? No lo afectan, ¿eh? No lo afectan, ¿eh? Joder, este marino va a dar más. ¿Marí? A vigilar otro intercambio de esta persona. Uno más. ¿En serio? Pues dime que vaya con su vehículo. Bueno, igual me lo ha dicho el Little Lick, ¿no? No. Vamos a salir por el frente. Ah, pues no. ¿Vosotros? Venga. Mis reyes. Ven aquí tú. Venga, la máquina. Tres tiros, no viene la policía ni nada. Y luego le meto dos puñetazos a alguien. Y dos estrellas. No. Joder, qué conducción tengo. Mira. Voy a decir algo. Y es que, recubuéndote a los GTAs, te das cuenta que en el fondo uno de los mejores juegos de Rockstar... Tres un bien mal, que están allí, muy malo Krayt. Tres gran malista Tres un molado Krayt. Me tene un poder de Schwebacurt. Es el ELI poder. Dres un malino Krayt en contoru O sea, los GTAs, sí, díauntos. Tres ligados ir. No sabes por qué estabauther sé mintís Ahmad. Pero... No estoy hablando de... ¿De Rockstar? ¿Es ella lo lea? Y esta es para un problema de verdad Oye, dejamos hasta el mijo de mierda Uy, más pelea Podemos dejar de hacer misiones de mierda Y meternos ya contra la querida No quiero más... Recados, tío Es que esto sigue haciendo tutorial de combate, ¿no? Tío, me da la cabeza Sigue haciendo tutoriales de combate Puma, me da la cabeza Es una de las cosas más me gustaban en este juego En plan, dispara a la cabeza Quiero apuntar al otro ¿Me dejas? Me da la cabeza Guau, agujeros en la pared Esto lo vas a aprovechar O sea, te están enseñando esto de... No es que puedes agujerear las paredes con balas, pero es brusco Esto es utilizando el tutorial En este video Oye, en este juego había coleccionados de algún tipo Imaginaos que sí, ¿no? Entonces no se queda de coleccionables, uno de los más antiguos Los paquetes ocultos, estos ¿En ese cabía? No se queda de coleccionables Luego mira los logros de Steam para el puristar Pero no recuerdo cuál es que nada Igual parece que está oculto, ¿no? Todo así Es que la puta cámara me está jodiendo la vida El error de la cámara El error de la cámara Es muy tágico, pero yo y yo seguimos ¿Ves? ¿Esta idea? El llamado Staberman por que le damos la cara de la escuela Las ordenes son a veces difíciles Deben ser seguro que te acuerdas antes de seguir Yo he hecho ese error mismo Un tiempo hace mucho tiempo En realidad Yo sé que eres correcto, hermano Pero el patrón es mi hermano Yo seguí a él donde siempre Pero ahí, gracias por todo Muchas gracias ¿Cuánto me ha dado? Doscientos pavos, ¿eh? Qué grande A ver, tenemos sus opciones ¿Por qué me saco del coche? ¿Puedo abrir algún teléfono? Un villar Echamos un villar con Roma Calvier no jugó aún Cousin, hola ¿Por qué no shoot some pool? Sure, let's go shoot some pool Claro, ahora cual de las dos, ¿eh? ¿La principal o la...? ¿O la de quedar? O sea, si quiero activar la principal ahora Ya no puedo Hasta que no pase la hora Y le deje tirado Como que se cancela la principal Vamos a hacer un pillado ¿Y por qué? ¿Y por qué se lo tengo que decir Desde la llamada Y con Michel lo visito Tío, no puedo trajear este problema No puedo trajear este problema De grabar más rápido Tío, me bajo de que me salte el TopiRate en Youtube Por... Una canción... De... Una canción que me importa una mierda ¿Cómo se llama ese estilo? Eh... Reggae Me bajo de la... Me salte el TopiRate por una canción de Reggae Que ni la puesto yo Que se puede puesto fuera bien ¡Oúúú, soy una verdadera! Venga aquí Rey Vamos a a hacer el pilladón ¡Niko! Good to see you, let's go! Bueno, problema de la cámara Nico... No sé cuánto es que te hagas conmigo Antes de llegar a Liberty City Las cosas fueron terribles Pero... No sé aún por qué sospechas De qué que me enviaste Lo que te hagas Debió a mi Deberías haber dicho Qué malas estaban en este país Antes de que me llegué aquí Lo que te hagas Es fácil para nosotros aquí, pero juntos, estamos haciendo bien, América es una oportunidad para un nuevo comienzo. Estás en necesidad. No hay ningún tipo de comienzo como un nuevo comienzo, Roman. Con todos los días que vivimos, encontramos un nuevo bagaje. Un bagaje que tenemos que llevar con nosotros para el resto de nuestras vidas. No hay que descargarlo y pretendemos que somos frescos y limpios. Solo porque llegamos a un barco en un lugar nuevo. Stop being so dramatic, Nico. El tiempo es un healer. Nos vivimos y nos olvidamos el pasado. No hay que hablar, nada ayuda a un hombre a olvidar. Los dedos de los dedos de los americanos. Tienes que ir a seguir de las cosas que te han pasado. Y pensar en todas las oportunidades en este país. Pienso de hacer mucho dinero, pienso de conseguir a las garotas de colegio, es malo. Chances de postales, sorano. He escuchado que no olvido nuestra lengua completamente. Pero es la dice Roma. El que es adulto es Nico. Roman tiene 3 años más tarde. Solo hay una cosa que es mejor que jugar pool, Nico. Y como hombre, no te vas a ver a mí en acción. ¿Qué? Al villar no jugaba mucho, eh. Yo era mucho de vodos y de lardos. Pero de villar yo creo. La bola blanca porque era en medio, ¿no? También jugaba de vez en cuando. Pero menos. Era más de las otras tus exhibidores. Le voy a dar en todo el medio. Vale. Voy con Lizard. Esta es Lisa pero es la... no, la negra está ahí. Ok. Yo creo que ahí va bien aunque el juego me diga que no, no. Está gasto, tío. El juego me dice que no pero... Lo había que tomar. Vale. Está rayado. Podría empujar esta espalda pero... Le quiero dar flojito a esta. Ojo. Qué grande soy, ¿no? Andado mal. Vale. Lisa tengo la naranja. Esta, ¿no? La voy a dar aquí a toda la polla. Ay, apuntaba. Y le meto una, tío. Qué? Le he metido una rayada. Pues esa la tenía súper fácil encima. Aquí ya no lo tiene tan fácil. Hijo de la gran puta, tío. Vamos a empate, creo, ahora mismo. Vale, tengo dos tiros ahora, eh. Vaya, a toda polla. Hostia, qué liada. Tengo otro tiro, ¿no? No por darle primero no bola suya, tío. Encima se la dejo súper bien. Es bueno el puto Roman, ¿no? A los dados. Tenías razón. Para ver que no es el fantasma. Buah, se me ha quedado... Uy, 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 esta morada mía. No, se me queda mal. A ver, ¿puedo tirar ahí a toda polla? O ir a por la morada? Voy a tirar ahí a toda polla. Primero, no ha sido a toda polla y seguro que la ha dejado al lado del amarillo porque la tiene. Naranja, perdón. No, no hay nada. Vale. Lamentable. Esa es la de una partida horrible. al billar vale, ahi la tengo recta ahi tengo también esta mira por esto según el juego iba bien tio porque el juego me miente osea yo veia que no iba bien pero el juego me ha dicho que si va recto bueno bueno con rebotes y todo pero romano no me imagino bien remontamos hay dos suyas y tres mías me gana por una si le de aquí le da la negra como meta la negra pierde y se va del hall perfecto no puede ser es mas justo tiene que meter seguro que tiene que meter la negra donde esta tal cual y se le queda perfecta la negra la tienes que meter en el lado contrario donde has metido la ultima tuya una polla voy a dejar que me pegue esos zapallitos una polla voy a dejar que me pegue esos zapallitos revanza ya quien eres tio eres profesional del billar romano no he metido ninguna no he metido ninguna voy con rayadas yo es que me da la sensación de que se le quedan perfectas pero bueno es el mejor del mundo el billar es el mejor del mundo el billar no lo sabia yo esta desaprovechado la verdad es un personaje que perfectamente podría su trama se podría desarrollar en que es profesional del billar pero han decidido hacerle putero podría estar ganando campeonato ser minimario tener de verdad el sueño americano pero no la han hecho putero aqui que quieres que hagas aqui estan todas al modo 20 como hay dos mías aqui que las voy a sacar pues estos solo no las voy a sacar pero vamos a ver yo apunto me dice el juego que va a ir bien y no va bien y le doy al otro lado venga a ver el show de como agarrar ah encima puedo apuntar pero esta mis dos de rayadas estan al lado de una morada suya y una negra y una negra ah como la voy a sacar ahi? no se olviden de que hacía que la agarrar mejor pero la he orientado bien no entra por un pelo si 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 no no si no si no Ahora le paré montado Es que vamos a empatear, aunque parezca que no gana Aunque parezca que yo he metido un montón Ahora mismo me va ganando de una Las hemos concentrado encima, él la tiene mucho más fácil que yo De hecho verás, si no, con el rebote que he metido aquí Que vean, me queda un tamboguazo No le ayudo a él No le ayudo a él Bueno, la naranja bien, la otra, tengo justo la arriba delante como la quiero meter Uy, quien mete la negra, eh Le gano Quien mete la negra a más, lo gano Mierda, no El regalo Niko, estais culpable del juego, por que te desculpe? No seas miedo de la derrota, cunha ¿Qué dice de imbécil? ¿Qué ha ganado? Con ese sí que puedo iniciar otra actividad Con la otra no. Pues mira, te voy a llevar a un restaurante Que además está cerca de tu casa Y te voy a poner San Juan Records. Va siendo otro. Sí Me he pasado. No pasa nada. Voy por ahí. ¡Vamos! Oye, pues aquí no puedo ir para mí ¡Se te ha comisado! ¡Uuuu! ¡Se te ha comisado! También, en la reclamación de copierre en YouTube Por el vídeo que tengo aquí Hay canciones que no conocía O sea que aunque no ponga ahí San Juan Records Al subirme a un boxe la radio baja Buah, al bar no quiero ir porque es que emborracha Roman, Roman, ven Vamos a ver este espectáculo de juegos a ficción ¡Vamos! ¡Vamos! No le voy a llevar a beber Porque es un poñazo cuando está borracho El estar por los suelos Vamos a cenar Como buenos adultos ¡Ah! ¿Es esto donde vamos a comer, cousin? ¡Vamos! Y le llevo a casita Y luego a la misión ¡Ah! que ya hemos cenado Y no se ve como cenan Ni es que cenan Ni nada ¡Ehh! ¡Escúchame! ¿Te quitas? Te quitas Se ha quitado Al final O sea, a veces si no pide esas cosas de buenas No... No funciona, ¿sabes? No funciona, ¿sabes? Ahora sigue, oye Lo ha entendido Se le he pedido de buenas Lo ha entendido perfectamente Se ha apartado Sin problema Gente maja No me preocupa Y me deja aquí perfecto para la misión ¡Nos vemos tarde, Envy! ¡Dame un call, ¿sabes? Dime a Cole Te acabo de dejar en casa No seas pesado Por favor, te lo pido, Román Tío Black Matarlo ya, ¿no? Hey, ¿qué pasa? Eh, cousin Moshe ¿Qué es bullsh**? Mallory Oh... ¿Qué de ella? Me gusta Me gusta Me gusta Continuar con otras mujeres Sí No No Creo que ella está Me gusta con Blad Eh, eh, eh Veo su carro parada en el lugar O sea, puede poner los puernos Pero ella no Eh, eh, eh Que lo deje él, tío ¿Sabes? No se leen con quienquiera ¿Sabes? ¿Qué iba a decir? ¿Sabes que mi mujer estaba bailando a este Wattok y no haces nada? ¿No haces nada? No haces nada No haces nada No, no. H bargás sentado asado, eros ¿verdad? Okay, entonces kita intentaste hacer unente, ¿no?, de marcha, felipos ¿ío? Pero ¿verdad? No. Este es lo dejeito ¡No puedo! Siempre eres un hipócrita. ¡Niko! ¡Wait! ¡No hagas nada! ¡Espera por mí! Él puede poner los cuernos, ella no. ¿Me voy a poner un poco de agua? ¿Estás buscando un poco de agua? ¿Vas a dejar el agua? Tío, ¿cómo se apunta libremente? De verdad. ¿Cómo se apunta libremente? En serio, quiero aprenderlo. No, no se apunta libremente, no se puede. Bro. La policía está allá. Es mi el cótero. Es mi. ¡Ey, papá! ¡Hace un poco de relación! Yo hago mi trabajo, ella hace sus... Es probable que la próxima vez lo pueda mirar. ¡No, no! ¡Cuidado! ¡Eso pico de pico de pico se pone por arriba y abajo! ¡No puedo tomarla! ¿Cómo puede hacer esto? Yo sabía que te preocupes. Tengo que hacer esto. ¡Oye! ¡Tengo que pensar esto en realidad! ¡Está bien aquí! ¡Dejamos a los grandes chicos tener una conversación dentro! ¡Otra vez esta borracha! Es su última borrachera. ¡Este! ¡Ey! ¡Bloy chico! Me gustaría una palabra con ti. ¿Qué haces aquí? Tengo que ganar negro. Este pequeño yoke me dijo lo que hacer, jajaja. ¿Has escuchado esa voz? Sí. ¡Ahora! ¡Aquí de aquí! Cuando le tenía bien apuntado, no me ha de saltar ahí. Esta es para que le sigas y le mates en él. Lo que voy a decir es que no es mi casa. Jugar tú solo en tu pasado 8 horas. Bueno, en mi casa es igual que no. Pero no tengo que jugar 2 horas. Tranquilito. Sin hablar, quizás. Es que es jugar en directo. En directo este maldado. Al menos se me hace a mí también. Maldado. Cuando me ha costumbre y tal, igual me parece lo mismo. Pero en directo es como que te cansas más. Como que tienes que hablar, intentas entretener en la medida posible. Es más duro. O sea, 8 horas yo jugar tranquilamente fuera a la play. 8 horas hacer directo sería duro. Sería duro. No sé por dónde estoy. 8 horas hacer directo se me complicaría. Acabaría cansado. Tío, ¿por dónde me estoy metiendo? No, de verdad. Voy a fallar la misión. A ver, creo que si llevo por aquí arriba, llego al puente. El tema es que no quiero llegar al puente. No, no, de verdad. No, de verdad. El tema es que te llevo a ver. Mire que me estábando. No sé si se puede llegar a la misión. El tema es que no es la misión. ¿A quién me dejan elegir Hilmato, no? ¿Puedo elegir? ¿Puedo elegir Hilmato y tu cocinio, Yorkul? ¿Puedo irme a una casa? ¿Si cambia la...? ¿Si cambia el rumbo de todo? Hermana, esta vez, ¿verdad? No, porque cuando puedo elegir, sale rojo y azul interminante No, no, eres estupida ¡Hoop Beach es un pequeño lugar! ¡Mos amigos te encontrarán! ¡Pum! ¡Bah! 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 ¡Eres el estúpido, Vladyboy! ¡Niuno! ¡Fox! ¡Con mi familia! Pues uno menos. Ya no vamos a hacer recados para él. ¡Ah! ¡Eres un gran chico, Vlady! ¡Niko! ¡Niko! Bueno, supongo que esto es terminado. ¿Qué han hecho? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? ¿Román? ¿Estamos muertos? No, él está muerto. Estamos bien. Tienes poderosos amigos. Seriosas personas. ¡Te te dije de ser calmado! ¡Eres el maldito! ¡Estoy caliente! ¡Eres el maldito! ¡Eres el maldito! ¡Eres el maldito! ¿Qué esperas? ¿Le doy un masaje? ¡Bah! 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 Cuando aprendimos todos los o養os del朋友, pero uno de ellos nos contradiccionó el grupo. Era un set-up. ¡Cual up! ¡Bah! Tiene las opciones ¿Tiene una misión de rescate? ¿Algo que sucedió hace diez años? ¿Y tú no importa cuál es la vida que te pierdes? No ¿Pero qué? No sé Solo quiero saber por qué hicieron Ahora no creo que vas a descubrir Vamos a guardar el cuerpo, por lo menos por un tiempo Ponlo en el río ¿Qué va a matar? ¡Muy bien! Nosotros debemos salir de aquí ¡Vamos! ¡Suscríbete a ti más tarde! ¡Y nuevo logro! ¡Otro logro! Supongo que seguir hoy Al final me sacaré el platino ficticio de este juego Ahora miro los trofeos Tiene las más tarde No hay más que esperar Tiene las más que Voy a ir a casa a guardarlo Por el tipo Un nombre que me he muerto Ahora te las tres Y... Y además acabar con... Por hoy Habiendo me acabado Me parece una cosa que me voy a hablar Me parece una misión buena para terminar el día Ahora es el copierre, tío. Dime. No. Ah, vale. No voy a ir de brisa. Está al lado, eh. Pero si fuera tan urgente... Bueno, yo ya no me fío, porque me salió en la medida. Una mision tuya. No fui porque estaba con Michelle. Y luego ya desapareció. Pero que quieres que te digan. Te olvides. Cuando hay problemas de verdad en las misiones, es cuando no te dejan hacer otra cosa que ir a la nación. Te obligan a ir a la mision en ese momento. Se te activa automáticamente. Ahí es cuando hay algo serio. Iba a pegarle un tiro a alguien, una cabeza, pero... He pensado que los policías te siguen hasta casa en este juego. Pues vamos a guardar. Vamos a ver los logros del GTA IV por publicidad. A ver si hay coleccionables y tal. Que no me acuerdo. Bullying at Nassau. Se me habrá quitado la misión. Nooo. Eso. Bueno. Pues Roman está en peligro, susurrando desde algún lado. El próximo día la seguimos. Básicamente. Básicamente. Pues ala. Sé que ha sido por Toy. Y me jode porque podría haber sido mucho más largo. También te digo. Llega a ser mucho más largo y me muero. De hambre. Vale. Pues vamos a mirar los logros del skin. Por curiosidad. Simple curiosidad. GTA IV. Logros. A ver. Voy a compartir pantalla. Creo que se puede, ¿no? Compartir pantalla. No se puede. O sea. Me sale lo de tienda biblioteca. Comunidades. Pero los logros no. Llego 4 horas de juego. No, no se ve. En el directo no se ve. Bueno. Pues pongo conversaciones y os lo digo yo. Los que me parecen importantes. Bueno. Es lo que hago. Lo de completar la primera misión. Una cita. Para seguir 180 con 3 dardos. Ganar al billar. Y hacer la misioneta. Me queda. Pues hacer más misiones. Desbloquear todas las islas. Completar la última misión. Conseguir el 100% de juego. Los. Eh. Conseguir todos los trofeseros que te dan. No es nada fácil. Hay que hacer un montón de cosas. El 100%. El 100% son muchísimas cosas. En este tutorial. Supera el récord del CUP 3D este. Que era la maquinita que había. En el bar donde hemos jugado los. ¿Sabía? Pues superar un récord habrá ahí. Que se va a decir. Anota 3 plenos seguidos a los bolos. Sumo también. Completa una vuelta en taxi. Sin saltar de una isla a otra. No entiendo esto. Le va a costar una pasta. Completa una vuelta en taxi. Sin saltar de una isla a otra. Ni idea. Completa los 10 encargos de exotic sports. Bueno. Las listas de cosas estas de exportación que hay en varios sociales. En Vice City en San Andreas y en este. Completa 10 encargos de reparto de paquetes. Misiones a cumbres de más buscados del ordenador de la policía. Hay muchísimas, eh. Hay muchísimas más buscados, creo. Porque esto lo hice yo en la Xbox. Y anda que no hice misiones de estas de buscar gente con la policía. Completa las 9 misiones de asesino. Llega primero en 20 carreras de ligeras. Haga un caballito de 152 metros con una moto. Pasa con un helicóptero por debajo de los principales puentes. ¿Y cuántos habrá? ¿50 como el GTA V? Tras conocer a todos los posibles amigos. A los supervivientes les gustas por encima del 90%. Encima hay un trofeo perdible de decisiones. O simplemente hay unos perdibles que te obligan a quedar con ellos. A acabar el juego hasta que les gustes. No, hay perdibles. Hostia, menudo platino tiene este juego. Bueno, no es platino. Pero si estuvieran aplicado, menudo platino tendría tú. Completa las misiones de la historia en menos de 30 horas. Que hay un trofeo de speedrun. Da 5 voltas de campana con un solo choque. O sea, con un solo choque de coche. Haz todos los tours en helicóptero. Abre de 5 minutos con una búsqueda de 6 estrellas. Completa misiones. Captura misiones de criminales con una policía. Entrega los 30 cosas solicitadas mediante mensajes de texto. Esto es más cuerdos de ellos. Y era imposible, ¿sabes? Te dejaban el modelo de un coche mediante un mensaje. Y no te decían ni el nombre del modelo, creo. Ni nada, te mandaban a fútiles. Quiero recordar, ¿eh? Conoces a todos los personajes que salen de estos videos. Se mete armando. Desbloquear la habilidad de que se coloque una bomba por teléfono. La habilidad de taxi, la de helicóptero. De comprarle armas. Esto es quedando con la gente. Haciendo tan amigo de la gente y ligando con gente. Desbloquear sus habilidades. Al llegar al pico de relación con esa persona. Explotar 10 vehículos en 10 segundos. Con la zapote se podrá. Fortuna de 500.000 dólares. Completa 10 desafíos cuerpo a cuerpo en los 4 minutos. Completa todos los saltos acrobáticos. Todos los paquetes ocultos. Estos serán los coleccionables de estos paquetes ocultos. Así como la Z4. Pierde el nivel de búsqueda de 4 estrellas. Y ya son misiones desde los Tandamneth. A todos los saltos. De los DLCs. Consigue el 100% de los DLCs. En fin. Muchísimas horas. Es hacerte el 100% de todo. No lo voy a hacer. Si estuviera para la Play 4. En la Play 4 lo haría eso. Y tendría el platillo de Z4. Pero en el ordenador no. ¿Qué recompensa hay en el ordenador? Porque hay todos los troquetes. No. Pues nada. Me voy a comer. Ha sido un directo malo. En cuanto a que no se ha unido. Nadie. Yo creo. O sea. Ha habido un momento que han estado dos personas. Que es yo cuando he portado música. Y luego ha habido otras dos. Que nadie será yo. O sea. Creo que se han unido tres personas. Porque además. Veo. Mientras juego. Arriba me sale el cono de las personas que hay. Y había una todo el rato. Y era yo. O sea que. Fracaso. O sea. Me curro en poner un título bueno para el directo. Un título que pueda traer gente. Y no se une ni Dios. En fin. El próximo directo se va a llamar. GTA 4. Capítulo 3. Punto. No. El próximo directo. No se si será mañana. Por que hoy duermo con mi novia. Si es mañana. Será de una duración como la de hoy. Hoy me jode. La duración de mierda. Me gustaría hacer uno largo. Como cuando hice el de Stray. Que me levanté super pronto para hacer directo. Dice 5 horas directo. No. Me gustaría hacer dos de saturación. En vez de que sean de una hora y media a dos horas. La mierda. Pero mañana si hago. Será corto. Y será del blockchain. Yo creo. Desde la play. Y el miércoles. Será de. De GTA. Otra vez. Ahora. Intentaré que sea más largo. Yo lo siento. 34 horas. Un calor. De puta madre. Pues me voy a despedir. De mi mismo. Por que no hay nadie más. En el directo. Ha sido un placer. Seguir con el GTA 4. Continuar esta serie. Que la seguiremos. Y la acabaremos. Algún día. Porque imaginaos. Si hay un trofeo. De acabar la historia. En 30 horas. Imagínate. Cuánto dura. Si vas a lectuar. Y si me hago directo. De una hora y media. Dos horas. Por día. Cuánto voy a dar. En pasarme el GTA 4. Que voy a hacer. Escribir el GTA 4. Exclusivamente. A este paso. Para poder pasarme. Todos los directos. O sea. Todos los días. Directo el GTA 4. Lo dejamos aquí. Es que encima. Hoy no me he notado gracioso. Hoy no. Hoy no. Hoy he estado espeso. Hoy me he notado cansado. Mentalmente. No creo que vaya a sacar. Ningún tiktok de aquí. La verdad. Pero bueno. Tengo tiktok pendientes. Hasta el día 8. Me da tiempo. Lo malo. Que en GTA 4. Si te puedo sacar. Hoy no he sacado. Pero puedo sacar. Tiktok gracioso. Pero de los TN. No. O sea. Que saco de ahí. Por lo cual. Tengo hasta el día 8. Tengo una semanita. De tiktoks preparados. Pero hay que sacar más. Hay que sacar más. Además subir uno por día. No me gusta. Me escribo tiktoks por día. Y dos shorts por día. Pero bueno. Pues pongo musiquita. Y me despido. Ha sido un placer. Os mando un besito. Y nos vemos. Si no mañana. Pasado mañana. Sin falta. Chao.